Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Soy Ana María Vélez. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes en nuestro programa de Cable Noticias 24 horas de información. Hoy vamos a estar conversando sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha notificado que tiene competencia para conocer de los actos cometidos en lo que tiene que ver con anticoncepción forzada, violación y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de las extintas FARC y lo reconoce como crímenes de guerra. ¿Qué significa esta notificación que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cuáles son los alcances legales que esto tiene? Además, cómo lo reciben las víctimas y qué cambia justamente en el panorama de aquellas niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de las FARC. Esto se da además porque la Jurisdicción Especial para la Paz ha acreditado a una mujer que a los 12 años justamente fue víctima de estos flagelos. Por ende, pues a partir de este reconocimiento, muchas otras mujeres que también fueron víctimas de las extintas FARC podrán ser o entregar sus testimonios a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y estos son entonces ahora crímenes de guerra porque sucedieron en el marco del conflicto armado. De eso estaremos conversando el día de hoy. Queremos que ustedes participen a través de arroba cable noticias, arroba la otra cara CN. Recuerden que estamos en Twitter de esta forma y participen hoy con el numeral Crímenes de Guerra. Pues vamos a saludar a nuestro invitado que nos acompaña en ese momento. Él es Juan Manuel Martínez Ramírez, abogado de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Adolescentes Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia Coálico. Gracias por estar con nosotros, doctor Martínez. Un cordial saludo para usted y para toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y un saludo desde la Coalición. Doctor Martínez, ayúdenos a explicar, por supuesto, qué es lo que realmente está diciendo la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿En qué términos cambia todo esto el hecho de que sean reconocidos como crímenes de guerra? Bueno, pues básicamente lo que conocemos de la JEP hasta este momento fue un comunicado público en donde anunció que en el marco del caso 05, que es un caso territorial, acreditó a una niña que fue reclutada por las extintas FARC y sufrió actos de violencia sexual y de género, incluyendo actos de anticoncepción forzada. En este sentido, la sala de reconocimiento tiene la competencia para investigar este tipo de hechos y para determinar los máximos responsables en este sentido. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta decisión se da en el marco del caso 05 como tal. En el caso 07, que es el caso de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el marco del conflicto armado, que ya no es un caso territorial como este, sino de carácter nacional y de carácter temático, ya se había reconocido que existían niñas y niños reclutados que habían sido víctimas de violencia sexual y otro tipo de graves hechos que pueden constituir crímenes internacionales, y en ese sentido ya se había definido como una de las hipótesis específicas de investigación. Entonces, lo que sucede en este momento es que este tipo de conductas no solamente van a ser investigadas en el caso 07, que como le reiteraba, es el caso de reclutamiento y utilización de niñas y niños, sino que adicionalmente van a tener un carácter mucho más relevante en los casos territoriales, específicamente en el caso 05, que habla o investiga los hechos cometidos en el norte del departamento del Cauca y en el sur del departamento del Valle del Cauca. Doctor Martínez, las cifras que tiene Coálico frente al reclutamiento forzado, pero específicamente en el tema de anticoncepción forzada, cuéntenos un poco al respecto y sobre todo, pues cuántas mujeres han logrado denunciar y hacer visibles sus casos luego de haberse ido víctimas en las extintas FARC. Bueno, como tal, no se puede hablar de una cifra exacta de niñas y de adolescentes que han sufrido este flagelo. Lo que sí se puede decir es que la JEP aproximó un universo provisional de hechos, es decir, un cúmulo de personas, de niñas, niños y adolescentes, que fueron víctimas de reclutamiento en cerca de 18.000 niñas y niños. Esta cifra la perfiló en el auto número 159 de la sala, que salió hace un par de semanas, y a partir de esta cifra se conoce que un gran número, varios miles de niños y de niñas, fueron víctimas de violencia sexual, y en lo que concierne a la coalico, básicamente todas las niñas que fueron reclutadas por parte de las extintas FARC, fueron víctimas de anticoncepción forzada, porque esta era una práctica recurrente que se presentó en todos los casos, es decir, siempre que una niña fue reclutada fue obligada a planificar por diferentes métodos anticonceptivos, entonces es muy probable que el número de niñas víctimas de anticoncepción forzada sea de varios miles, aunque no es posible dar una cifra exacta. Muy bien, en ese caso, el número 05 que menciona el doctor Martínez, la víctima señaló que siendo apenas una niña de 12 años, sufrió acoso sexual, decidió por ende huir de su casa y unirse a las extintas FARC, donde volvió a sufrir actos de violencia sexual y de género, que debido a su nexo con el conflicto armado, se puede considerar de ahora en adelante crímenes de guerra, dice también la JEP en lo que narra a través de ese comunicado de prensa. Esta mujer manifestó que en las extintas FARC fue víctima de reclutamiento y obligada a tener relaciones sexuales con diversos hombres de esa guerrilla. Esa es una historia que se ha repetido en muchas ocasiones, muchas mujeres han decidido elevar su voz, contar sus casos muy dolorosos, además incluso la Corporación Rosa Blanca tiene muchas de esas niñas también que en su momento fueron víctimas o ya convertidas en mujeres, pero que buscan principalmente justicia. Cuando se habla de justicia, en el caso de muchas de estas mujeres, se piensa en que efectivamente ellas esperan que esos exguerrilleros paguen con cárcel o el tipo, digamos, de justicia que ellas esperan es de otro tipo, teniendo en cuenta lo que se acordó justamente allí en La Habana, a través del acuerdo de paz. Es una pregunta interesante y la respuesta también es, digamos, debe tener en cuenta que el universo de víctimas de este tipo de hechos no es homogéneo. Realmente hay muchas víctimas que tienen diferentes entendimientos de la justicia y acercamientos al sistema. Nosotros conocemos que en este momento hay un grupo grande de víctimas de este tipo de hechos que prefieren no participar en la jurisdicción especial para la paz, lo cual es una posición respetable, por supuesto, y hay otro gran grupo de víctimas que prefieren participar con algunas exigencias de justicia. En este sentido, nosotros acompañamos a algunas de estas víctimas en la JEP, específicamente en el caso 07, y las exigencias de justicia pasan desde que los comparecientes cuenten la verdad plena, es decir, que aporten elementos de verdad, asuman sus responsabilidades y puedan indicar de una manera completa qué fue lo que sucedió, pero también pasan por otro tipo de demandas, como por ejemplo, una sanción efectiva a los victimarios y también con demandas concretas de reparación por el grado de afectación a sus proyectos de vida. En este sentido, hay que tener en cuenta que este tipo de hechos, pues por supuesto, afectan en una gran medida el proyecto de vida de una niña o de una adolescente, aun cuando puede ser recuperada por el Estado y puede pasar por un proceso de restablecimiento de derechos. Entonces, en conclusión, la respuesta sería que las demandas de reparación, de justicia y de verdad por parte de las víctimas varían dependiendo del grupo del que estemos conversando y al mismo tiempo lo que sí se mantiene es unas exigencias de no repetición de este tipo de conductas con otras niñas en diferentes regiones del territorio nacional. Doctor Martínez, si le entiendo bien, digamos, en la JEP se están recibiendo casos muy puntuales y muy específicos, es decir, particulares y no en bloque tal vez. Es decir, uno esperaría que un caso como estos, que lo que tiene que ver con reclutamiento forzado, lo que tiene que ver también con anticoncepción, abusos sexuales, violaciones cometidas por los antiguos guerrilleros de las FARC, entraran tal vez en bloque porque fueron masivos. Digamos, son casos que no llevaron a una sola víctima, sino tal vez de cientos o hasta miles de víctimas por parte de las FARC. En ese caso, ¿entran así, siempre de forma particular con la JEP? ¿O hay alguno de esos casos que se esté estudiando donde vayan a entrar en bloque, es decir, de forma grupal, masiva? Pues, respecto de esta pregunta, no le puedo responder completamente cómo es la dinámica de la JEP. Porque es posible que hayan entrado colectivos o grupos de víctimas de este tipo de hechos, ¿no? Sin embargo, respecto de las víctimas que nosotros representamos, entraron como casos individuales. Y esto atiende a que las víctimas de este tipo de hechos no estaban organizadas como si se presenta en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, con víctimas de desaparición forzada, que ya tenían algunas redes bien organizadas o un poco más sólidas para presentarse ante la jurisdicción. En ese sentido, las víctimas que como Cualico representamos y acompañamos en este momento, entraron como víctimas individualmente consideradas, aunque varias de ellas pudieron haber sido víctimas en situaciones compartidas, es decir, por hechos colectivos, ¿no? Por ejemplo, la conformación de alguna unidad guerrillera que involucrara a varias niñas y en donde obligaran a planificar a todas esas niñas. También acompañamos este tipo de casos. Y estos casos, como le comentaba, tienen una hipótesis específica de investigación en el caso 07. Sin embargo, de acuerdo a lo que vemos con el comunicado del día de hoy, también van a ser investigados como hipótesis específicas o algo similar en casos territoriales como el caso 05. Muy bien, doctor Martínez, vamos a hacer una breve pausa. De igual manera, ustedes, nuestros televidentes, quédense con nosotros. Estamos en la otra cara de la moneda conversando sobre el trámite que están cursando en la jurisdicción especial para la paz. Casos en los que tiene que ver la anticoncepción forzada, el reclutamiento, los abusos sexuales cometidos contra niños y niñas y adolescentes por parte de las antiguas FARC. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la otra cara de la moneda. No fueron pocos ni pocas las niñas y niños de nuestro país que resultaron siendo reclutados por las FARC, lastimosamente sometidos a diferentes envejámenes delitos por los cuales hoy están exigiendo en la mayoría de sus casos, por supuesto, justicia. Muchos se han acogido a la jurisdicción especial para la paz, esperando además que sus agresores reconozcan principalmente la verdad de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? En otros casos se espera reparación absoluta, justicia ya sea en prisión y por otra parte, por supuesto, pues ese perdón además en muchas veces que se ha hecho público. Ese es nuestro tema de conversación, cómo está marejando la jurisdicción especial para la paz este tipo de casos, reconociendo poco a poco a las víctimas, no solamente en el ámbito nacional, sino ahora en casos más específicos en lo que tiene que ver con los territorios. Nos acompaña el doctor Juan Manuel Martínez Ramírez, abogado de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico. Pues doctor Martínez dice, por ejemplo, también lastimosamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que esta práctica no sigue siendo exclusiva de las FARC y que hoy en día la estamos viendo todavía repetirse. Se habla de que al menos 121 menores han sido atendidos por el ICBF porque habían sido reclutados por grupos armados ilegales en el territorio nacional. De los niños atendidos por el ICBF, 23 fueron reclutados por el ELN, 24 por BACRIM y 74 por grupos armados organizados residuales. Esto quiere decir que nuestro país continúa siendo víctima de este flagelo, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. ¿Qué está sucediendo en los territorios? ¿Cuáles son ese tipo de denuncias que le llega también a la coalición? Correcto, sí. El fenómeno persiste y en este sentido es importante señalar que son diferentes los actores partícipes de la confrontación quienes fungen como autores de este tipo de hechos. Por supuesto, las disidencias de las FARC, por supuesto el ELN en una gran medida, por supuesto también grupos residuales de paramilitarismo o posdesmovilización, pero también se registran algunos hechos realizados por miembros de la fuerza pública. En este sentido, estos diferentes actores en confrontación siguen realizando este tipo de conductas en contra de niñas y niños, especialmente niñas y adolescentes, en diferentes regiones. Y pues es preocupante la situación de varios departamentos actualmente en el país. De acuerdo con el observatorio del Acualico, el ONCA, es realmente preocupante la situación de departamentos como Antioquia o Valle del Cauca o el Cauca o Norte de Santander o Arauca o Nariño, en donde se presentan este tipo de situaciones. Dice además, y es importante señalar, no logramos tener esta comunicación el día de hoy, pero el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Blósaga lleva meses también trabajando sobre este tema y ha titulado su informe como Infancia Reclutada, una verdad innegable. Y es una verdad claramente innegable en nuestro país, pero más allá de eso, quisiera preguntarle, doctor Martínez, bajo su criterio, ¿es realmente tan alto el nivel de impunidad como lo denuncia, por ejemplo, en su momento el Centro Democrático, lo que ha sucedido con el Acuerdo de Paz? Es decir, las víctimas de reclutamiento forzado, de anticoncepción forzada, de abusos sexuales cometidos por las extintas FARC, ¿no van a ver justicia en nuestro país? Bueno, aquí hay que diferenciar varios elementos importantes. En este momento las cifras de las que estábamos hablando son cifras causadas por actores armados que no se acogieron al proceso de paz y en ese sentido este tipo de hechos ya no van a ser competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP va a investigar graves crímenes cometidos hasta diciembre de 2016, ¿no? Por supuesto hay un gran número de niñas que fueron víctimas de reclutamiento y también de anticoncepción forzada, pero también de diferentes tipos de violencia sexual y basada en género, que en este momento esperan que la JEP logre determinar a los máximos responsables. En ese sentido no se podría indicar hasta este momento que la JEP garantiza un escenario de impunidad. Eso no sería correcto. Realmente la JEP en este momento está desarrollando los procesos investigativos y precisamente por ello es que nosotros estamos participando en la jurisdicción para que se logre determinar los máximos responsables y estos máximos responsables sean sancionados. Ahora bien, si hablamos de antes de la JEP, es marcado el escenario de impunidad. Es decir, las investigaciones por delitos de reclutamiento por parte de las FARC, pero también de otros actores armados paramilitares o el ELN, por ejemplo, gozaba de una gran impunidad, ¿no? Y solamente hasta con la apertura del macrocaso 07 en la JEP es que se puede hablar de una vía efectiva que pueda cerrar esta impunidad. En ese sentido, pues, no se podría decir hasta este momento, porque la JEP está en curso, investigando en el caso, que la JEP aporta esa impunidad, sino que más bien pareciera que la JEP es la oportunidad para contrarrestar esa impunidad hasta 2016, ¿no? De 2016 para acá, sí, como no es competencia de la JEP, allí enfrentaremos unos escenarios diferentes y se pueden dar unas discusiones de impunidad también válidas, en el sentido que las investigaciones por reclutamiento y por delitos como violencia sexual y anticoncepción forzada dentro de las filas de los grupos armados, pues, realmente no arrojan sentencias efectivas en este momento, pero este ya es un problema de la justicia ordinaria. Doctor Martínez, ¿podría entonces pensarse que hay sectores de la sociedad que han caído en la impaciencia con respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz y su trabajo, porque no ven todavía esos resultados, esas sanciones y esas determinaciones finales respecto a los responsables de estos crímenes? Hay muchas víctimas que efectivamente han caído en la impaciencia, para usar los términos que usted acaba de referenciar, pero no necesariamente por la JEP, sino, y le voy a plantear el siguiente escenario, varias de las víctimas de violencia sexual que nosotros acompañamos fueron víctimas en el año 2000, por ejemplo, lo que quiere decir que desde 2000 hasta 2016 pasaron 16 años de impunidad, ¿cierto? realmente la JEP con el macrocaso 07 abierto solamente lleva desde 2019, es decir, que lleva aproximadamente dos años, algo más de dos años investigando estos hechos. Eso, digamos, por supuesto, las víctimas que sufrieron este tipo de hechos sienten presente una sensación de impaciencia, porque llevan más de 16, 18 años esperando que se logre determinar la verdad y se logre sancionar a los responsables. En ese sentido, por supuesto que hay impaciencia, pero la causa no sería el ejercicio de la JEP, sino más bien la impunidad que tenía la justicia ordinaria hasta este momento. Por supuesto, hay otros sectores y hay víctimas también que no confían en el proceso de la JEP y le apuestan a otro tipo de procesos de justicia en términos internacionales, pero para esto ellas deben esperar que la JEP se agote todas sus instancias, para que ahí sí puedan acudir a una instancia como la Corte Penal Internacional. Doctor Martínez, uno ve habitualmente estas peleas en el Congreso de la República entre el Centro Democrático atacando a los del partido de las FARC, a los partidos comunes. Y uno diría que muchas veces hay acusaciones muy fuertes frente a esos congresistas que incluso han sido tildados ellos mismos de haber cometido propiamente en mano propia estos crímenes contra niños, niñas y adolescentes de nuestro país. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un panorama hipotético? Que la Jurisdicción Especial para la Paz está investigando y determine que uno de los responsables es uno de esos congresistas. ¿Este congresista perdería inmediatamente esa curul? ¿Qué pasaría? ¿Podría pagar cárcel? Bueno, aún en este momento, digamos, no se puede llegar a conclusiones respecto de ese punto en específico. Sin embargo, sabemos que la JEP en cada uno de los casos va a determinar si el cumplimiento de la sanción propia es conciliable con el ejercicio de la actividad política. Y en este punto hay que hacer dos aclaraciones importantes. La primera de ellas es que no todos los comparecientes que están participando en la JEP van a acceder a una sanción propia. Es previsible que muchos de ellos tengan una sanción alternativa o una sanción ordinaria en la medida que no aporten verdad plena a las víctimas y que no reparen consecuentemente los graves crímenes que cometieron. En ese sentido, es posible que muchos de los comparecientes no logren acceder a una sanción propia. Ahora bien, de los que logren acceder a una sanción propia, que son quienes reconocieron verdad plena y quienes repararon integralmente a las víctimas en el marco de la JEP, entonces va a ser la JEP la que va a definir si estas personas tienen la posibilidad de conciliar su sanción propia con el ejercicio de una actividad política. Allí surgirán unas discusiones muy válidas respecto de si es posible materialmente que una persona sea congresista y al mismo tiempo esté cumpliendo una sanción propia. Allí se darán unas discusiones interesantes y por supuesto las víctimas estarán participando para lograr definir junto con la JEP las sanciones que se le deben imponer a cada uno de los comparecientes que se están presentando hoy ante la jurisdicción. Es posible, doctor Martínez, que como sociedad todavía tengamos muy marcado el chip de sanciones para esos castigos o castigar para esos delitos, perdón. Es castigar con cárcel, es decir, parece que no se nos quita de la cabeza justamente esa forma de pensar a la hora de pensarse en una sanción. No hay justicia si no hay cárcel para muchas personas y ese es el chip de que debemos sacarnos después de lo que se logró acordar en La Habana que no necesariamente va a ser ese precisamente el destino final de quienes cometieron estos actos contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esta es una pregunta importante y tiene que ver con nuestras concepciones también de justicia. Actualmente, para las víctimas de este tipo de hechos debe aplicar una concepción de justicia retributiva. Es decir, si una niña hoy, el día de hoy, es reclutada por el ELN y sufre violencia sexual dentro de las filas, por ejemplo, a este integrante del ELN le va a aplicar una justicia con cárcel. ¿Verdad? Entonces, el paradigma de justicia retributiva igual se conserva en nuestra sociedad actualmente y está bien que sea así. Pero en la Jurisdicción Especial para la Paz se trata de conciliar esta justicia con una justicia restaurativa. Esta justicia que le apunte principalmente a la centralidad de las víctimas. Veremos cómo es posible que un compareciente por medio del cumplimiento de una sanción propia restaure a las víctimas de este tipo de hechos que son muy graves y que causan una afectación muy profunda en sus proyectos de vida. En ese sentido, hay que darle un espacio a la justicia restaurativa, pero sin desconocer que si no se cumplen los presupuestos de aporte pleno a la verdad y de reparación a las víctimas, pues entonces vamos a tener un paradigma principalmente de justicia retributiva. Es decir, que si uno de estos comparecientes no aporta, no reconoce la verdad, no reconoce su responsabilidad y al mismo tiempo no repara a las víctimas, pues lo que procederá y lo que las víctimas seguramente, que le están apuntando a participar en la JEP, lo que seguramente ellas querrán es que esta persona pague una pena privativa de la libertad. Pues doctor Juan Manuel Martínez, abogado de La Cuálico, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Otra Cara de la Moneda. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por supuesto seguiremos atentos a todas las novedades que se presenten en la JEP y también en la situación de las niñas y niños en el marco del conflicto armado. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera a ustedes, nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado. Continúen participando. Numeral Crímenes de Guerra. Esperamos que este programa haya servido también para comprender un poco cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz, qué se puede esperar además, pero adicionalmente, vale la pena reflexionar sobre el Acuerdo de la Paz de La Habana, cuál es precisamente ese legado que ha dejado y es el cambio también de paradigmas, cambio de pensamientos, cambio incluso de cómo está operando la justicia en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.